Si salen bombas ahí, si salen bombas, vamos, mira. Mira, ahí está el vato. Mira, si salen bombas aquí, le vas a... ¡Ay, ojito, ojito! No voy a agarrar nada. ¡Uy, amigo! Nada más me salió guarda, ve el vato. ¡No! Ve el vato, ve el vato. No, agarrense una para acá aquí, amigo. Es que hazte cuenta que nomás hay dos. ¡Uy, el farmeo que tiene en esta mierda, güey! Tiene horno. ¿El horno? ¿Qué no lo ves? Tenía un chingo de cosas. No, no, no tiene nada. Ya, es que ya lo agarré, ya lo agarré. Pues. ¿Se agarra? Ah, bueno. ¿Quién lácteo a mi compa? ¿Ese es el que me salía este? Cuando, cuando vine. Cuando venía para acá esta cara me salía. Yo no había venido. No sé quién será, pero... Ah, mira. Agarra balas, Axel. Agarra balas. Mira, aquí tiene un chingo de esas mierdas de él. No mames. Pues ya al menos... ¿Ves? Yo que era... Yo que pensé que era mala idea... Reiviarle... Aquí. Bueno, ¿quién sabe? Yo creo que sí salió la verdad. La verdad... Bueno, me he tomado por las balas. Teche, teche. Dígame usted, amigo. Los de enfrente son ustedes. Ah, güey. Te saldría nuestro nombre. Estamos en Legión, puto. Ah, es que... Es que hay unos que están en frente de la casa, güey. No mames. Vamos, 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 güey. Ah, pero... Tenemos tres pendejos. Tenemos SMG, acabamos de sacarnos a SMG, amigo. Se hicieron una puta casuta bien enorme. No mames. Bueno, un cuadrado así, tres pisos, pero sí está grande, full iron, y están los vatos ahí afuera. Tenemos TNT... Ah, pero no... A ver... Ah, es la casa bot. Es la casa bot, nomás que se cayó la parte de afuera. Ajá. Pero hay gente afuera. Hay gente, vamos, vamos. Te dije, les dije, hijos de puta, les dije, hijos de puta. Les estoy diciendo, no hagan sus mamadas y me ponen una puta ugly, güey. No, no, no te acuraron, no agarré la cura. Ahí están. Toma, 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 agarré yo. ¿Qué tal, güey? Ni vale, mierda, cacas, te dije, no hagas tus mamadas, le falta media hora y ya. Les dije, cabrón. Ah, es que esos güeyes traen carro tanque, güey. Sea lo que sea, güey, los voltemos, teníamos el factor sorpresa, pero por tus manos. Ya, ya se bajó, ya se bajó. No, verga, güey. No, güey, ya valió, verga. Nos tienen de frente, bájate. Ahora sí viene lo chido. Nos tienen de frente, güey. ¿Todo por qué? Por el cacas, güey. Su desputo desmadre. Son tres, oye, son tres. Son tres. No mames, no le hago nada, güey. Ah, putos mensajes de mierda. Tumbe uno, tumbe uno, tumbe uno. Ay, amigo. ¿Todo por qué? Por sus mamadas, güey. Cacas, no, güey. No te arriesgues. Llegales por ahí, teche. Ah, yo te iba de frente. Es que la caminada. Cacas, no. Cacas, quítate, quítate, quítate. Pues es que con qué... ¿Cómo le voy a pegar con SMG, güey? Pégale ahí, pégale ahí, pégale ahí, pégale. Es que cómo le voy a... Ven, ven, ven. Cúbrete, cúbrete ahí. Ven, ven, aquí, aquí. Cúrame a mí, cúrame a mí. No, hazlo. Vamos, sí. Que sudor así. ¿Qué está el mundo? Ah, sí, pendejo, güey. ¿Qué haces? No, es que no puede hacer nada, güey. Precisamente falta el otro, güey. Te dije, güey. No, no, Axel, no. Ya valió, güey. Me estoy diciendo, güey. Tienen que hacer sus putas mamadas. Tumbé a tres, güey. Es que, güey, ¿para qué haces tus mamadas, güey? Te estoy diciendo, te estoy diciendo. Eres un perro desagradecido. ¿Qué les costaba media hora, güey? Media hora, güey. Les dije, van a venir, güey. ¿Y ustedes no? Media hora. Yo tampoco me quedé haciendo dos minutos. Hijo de puta, güey. Te hubiera estado quieto, güey. Y neta, güey. Se la super mega pelan, güey. Se la pelan, güey. Nos hubiéramos robado el puto carro. Las cosas, güey. Pero ahora ya no, güey. Bueno, pues. Como que, digamos, con ese mecan no creo que lo podemos haber hecho. Pero los hubiéramos hecho. Sí, voy a intentar. Ya, ya. La verdad. Voy por abajo del agua. Corran, cabrones. Ya. No hay que respirar. Pobre de mi Axel. Salió bien regañado, amigo. Les llegamos por atrás. Nosotros esperaríamos primero, güey. Porque tenemos que saber por dónde están. Y mira, se subieron a la rampa, creo. Les digo, si quieren, si quieren. Uh-huh. Si quieren, sal para que, para que sepan dónde están. Pero necesitamos que ellos avancen primero Porque si no, no vamos a ver por dónde vamos a perder Una M4 o algo Ah, pensé que los vatos, güey, dije, ahí están Los ves arriba Ah, creo que veo uno Entre 2.40 Hay uno detrás de un árbol, creo, güey No, no veo Avancen ustedes dos, güey Porque si no Avancen aquí a la casa, güey A la casa, güey Sí, a la casa bot y de ahí nosotros nos Salimos por las Por los lados No hay ninguno en la rampa, güey Creo que no ¿Quieres que vaya a revisar? Salgan así, salgan de vergaso, salgan de vergaso, güey Pero cubriéndose, eh Sí, sí, no Ah, ya los vi Están en 2.55, güey Están de mi lado Sí, están frente a mí, están frente a mí ¿De quién? ¿De Pixar o de Axul? De Axul, de Axul No, no, no No, no, aguántala ahí, güey Aguántala ahí No, mira, escucha El Cacas, escucha Tenemos la ventaja en la casa Los vatos al ver ese pedo, güey Saben que estamos aquí Saben que estamos aquí Pero la tienen de perder, güey No se pueden acercar Si se quieren acercar con el carro Se tienen que bajar sí o sí, güey No nos hacen daño con su mierda ¿Quieres? No, no, no ¿Quieres que intenta ir? No, no, no Entre más juntos estemos mejor Ahí quédense, güey Solo es espérame Es esperar, amigo, tranquilo Es que si hubiéramos estado todos, güey Los hacemos mierda, pero no Hasta con el puto carro nos quedamos, güey Pues yo no veo a nadie Bueno, sí veo un carro Sí, pero sí están enfrente Están enfrente, güey Están entre 2.55 Y 2.85, güey Yo vi a los vatos ¿Cuántos son? Cuatro Uno, dos, tres Son tres No, porque si hubieran sido tres Nos quedamos Por eso les digo que me salen tres nomás Ah, te salen tres Pues esperamos aquí, güey No hay que avanzar, no hay que avanzar No los veo aquí, güey Pero sí están, sí están al frente En mi frente sí están A ver ¿Dónde estoy yo? No, donde estoy yo, güey En mi frente es donde están, güey En W Me les arrimo con cimiento Si quieres avanza con cimientos, güey Los vas a... A ver, avanza Porque si no vamos a dejarlos pensar más, güey Hasta rodearme pueden hacer Pupa A ver, avanza con cimientos, güey Los vas a dejarlos para el carro Sí, sí, para el carro Menaza los robos como robándoles el carro Sí, se están moviendo, es Se están moviendo hacia donde está Enfrente de Axel Lo estoy viendo Vi un vato correr ahí Entonces voy Voy espaldeando Así como voy Creo que sí hay uno por aquí Enfrente de mí ¿Quieres que intenta agarrar el carro? Sí puede, sí No, tiene pin Tiene con el auto Y si no tiene gasolina Gato, camina hacia las bases estas de enfrente Así donde venga, ¿no? Así hacia donde nos mataron, güey Hacia donde nos mataron, camino Ah, ya lo vi Tiene gasolina No, no tiene gasolina No, no tiene En 150 ya se va avanzando 150 está detrás de mí, entonces Ya lo vi Lo voy espaldear bien, cabrón ¿Quieres que le llegue para enfrente? Porque nos lo destraiga No, espera, le damos de dos frentes Yo por atrás Siendo por aquí Yo no lo veo en 150, eh Está en la casa, no Es el vato Sí, yo no sé dónde está Está en un árbol Está en un árbol Estoy avanzando Porque está abajo Espérame, pa Axel, no te separes tanto, amigo Dispárenle al árbol Porque no sé dónde Hace un vergo de frío aquí ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ah, está en el carro En el carro Ah, ya lo vi Ay, verga, güey Me dejó 20 de vida Sí, pero hay uno en el carro Sí, ya lo vi No, güey Está espaldeando el otro Hijo de puta Te dije, güey Te dije que estaban los dos aquí Son tres Hay uno en el carro Y dos para donde No, mames Pierdo todo, güey Te estoy diciendo ¿Para qué se separan? Unos minutos más tarde Dejaste la mira al cuatro Sí, ahí la de él Ahí está, güey Deja, vuelvo a techo Y te doy arma A ver, regresa Regresa Aquí está la luz de él Recógelo, recógelo, por favor Ya, tengo luz ¿Ya? ¿Tú? Aquí Venirte ya de una No, no hay este No, no hay este No encontré luz de este vato Aquí está la fama La fama Está ahí la mira al cuatro No Ahí está Está la mía, está la mía Por ahí una fama Agarran un foma Agarré todo lo que hay Sí Mira, güey Traigo cuatro TNT Siete ucles Dos mil de pólvora Granadas Yo traigo mil ochocientos Silenciador, silenciador Cargador, cargador de bramas De SMG Mira Usis No, hombre Yo tengo una Uy, están re cagados conmigo, güey O sea, soy un crack Soy un crack No le he levado Mira, mira Sí, la Lo que sabe que aquí en el caca Sí sabe jugar Pero Pero si te lo decimos Te levas, mi amigo Como nadie se lo dice Pues él solo se echa flores Amigo Recogieron la mira Y el carro Y el carro No, el carro Será bueno agarrar el carro Se lo puede reventar No, agarrá No, acá vamos a otro carro No, pero amigo Me pueden Si tienen hilo Me pueden poner una camita Por ahí Para exonerarme Y ir a lutear Sí, sí Bueno Mira Ahorita lo que vamos a hacer Pixar Dejar todo Armadura de Iron Todo Ir a nada Nada más agarrar todo Y nada Ya sin los dos daños Ya tenemos lo importante Si o no te eche Sí Este Ya no hay nada, eh Tengo pantalones de metal Bueno Tengo 1800 de pólvora 2000 de azufre Y la fama Y el AKM Falta lo de estilo Mi estimado No sé Pero esos vatos No agarraron nada No, porque yo estoy aquí No sé cómo juegan Esos vatos ¿Y el carro dónde quedaría? Por ahí Se lo llevaron Tiene código No, no se lo llevaron No sé No se lo llevaron Pues se lo podemos tronar Muy mal No, güey Es que tiene un vergo de vida No, vale Yo voy a dejar las cosas Donde caigan, eh Sí, sí Luego comodo Luego comodo ¡Gracias!